Ciencio para todas las princesas Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más y si tú no es eso no sé que yo no te vas Y así contigo tomo el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo y hoy solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere es el que te quiere en las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Oh 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 no Oh 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 Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero, serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil porque estás aquí Eres razón y consejo si eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere tiene las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Oh 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 Gracias.